Una mujer fue asesinada a balazos al interior de una vivienda en la Colonia Los Olivos del municipio de Celaya. La mujer fue localizada este jueves aproximadamente a las 7 de la mañana al interior de una recámara del inmueble marcado con el número 150, ubicado sobre la calle Circuito Centenario de la Colonia Los Olivos. El hallazgo fue reportado a cabina de emergencia 911 por familiares de la OCCISA quienes pidieron el apoyo de paramédicos, por lo que al lugar se trasladaron elementos de seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja. Al arribar al lugar, estos tuvieron a la vista en una de las recámaras a una mujer de entre 50 y 60 años de edad, a quien a simple vista se le podía apreciar una lesión de arma de fuego en la cabeza, siendo los paramédicos quienes confirmaron el deceso de la mujer. Enseguida los subinformados procedieron al acordonamiento de la zona y dieron parte al Ministerio Público. Posteriormente, al domicilio acudieron elementos de la unidad especializada en investigación de homicidios adscritos a la Subprocuraduría de Justicia en la Región C, quienes junto con periciales y servicio médico forense realizaron el procesamiento de la escena del crimen y el levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado a las instalaciones de la morgue para practicarle la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, así como la identidad de la OCCISA. Es por ello que agentes de investigación criminal se encuentran realizando las indagatorias que les permite el pronto esclarecimiento de los hechos. Informó para Expresa TV, Rosa Duarte.